Muy buenas, ¿qué tal estáis hoy, chicos? Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Mi nombre, ya me conocéis, es Miguel Gámez. Espero que este vídeo os guste. Vamos a tratar sobre los hombros, ¿vale? Vamos a hacer una rutina específica para ese grupo muscular, a ver cómo la enfocamos o cómo la podemos enfocar. Hoy contamos con la colaboración de Jesús Cobos, aquí lo tenéis. Es un fan, un aficionado de todo el mundo de los hierros. Tienes muy joven, todavía tienes 24 años. 22 para 23. 22 para 23, todavía menos. Y bueno, esperemos que en un tiempo lo podamos ver encima de una plataforma compitiendo y posando y ganando, si es posible. Bueno, como os digo, vamos a hablar un poco de la rutina de hombro. Para ello, pues hemos ideado unos ejercicios que, bueno, pueden ser válidos y os voy a explicar el por qué. Vale, él va a ser de modelo y espero que os guste. Vamos a ver ya. Pues para ello vamos a empezar a hacer, como os digo, la rutina de hombro. Vamos a empezar con un movimiento de aislamiento. Resultará un poco raro, diréis, ostras, ¿y esto de aislamiento, no? Un tío que quiere coger masa muscular, que quiere fortalecerse, ¿por qué? Bueno, daros cuenta de que en cualquier press trabajamos el tríceps, trabajamos también parte, queramos o no, la parte alta del pectoral. Y para evitar ese trabajo o enfocarlo más en el hombro, vamos a intentar fatigarlo antes de empezar a hacer cualquier tipo de press. Es por eso por lo que vamos a empezar con una elevación lateral. Vale. En una elevación lateral lo que sí tenéis que tener en cuenta es para qué lo queremos trabajar. Movimiento de aislamiento. Por lo tanto, repeticiones excesivamente bajas o una ejecución mal hecha va a ser peligroso. Vamos a intentar que el movimiento sea totalmente correcto y que las repeticiones sean entre medias y altas para empezar ese quemazón que estamos buscando con este tipo de ejercicios. Quizá en un press estemos buscando otra función, otro objetivo, pero en movimientos como el que vamos a hacer ahora, de elevación lateral o un pájaro, lo que buscamos es ese aislamiento, ese quemazón. Por lo tanto, el utilizar un peso excesivo que nos impida una correcta ejecución no va a ser lo adecuado. Vale. Pues para ello, Jesús nos va a hacer una demostración. Subes lateralmente los brazos. Yo siempre les digo a mis clientes una cosa, intentar que el peso lo tuvierais aquí en la mano, o sea, perdón, en el codo, no en la mano. Si elevamos el codo, lo elevamos lateralmente, ya vamos a trabajar la cabeza anterior, perdón, la cabeza media del hombro. Vale. Os preguntaréis, bueno, y estos brazos deben de estar estirados. Descansa un poco, Jesús, si quieres. Entonces, ¿estos brazos deben de estar estirados o deben de estar contraídos? Bueno, fijaros en una cosa. O sea, no importa nada porque lo importante es el codo. Los codos sí deben de estar siempre lateral, hacia los lados, empujando hacia los lados. Totalmente estirados nunca deben de estar, hay demasiada tensión en el codo, quizá no sea bueno. Muy contraídos, formando menos de 90 grados, o sea, el movimiento muy cerrado va a hacer que trabajemos otras zonas del grupo musculares, del trapecio y demás, que quizá no nos interese tanto. Por lo tanto, el rango de este ángulo que forme el codo, que sea entre 90 y no llegar nunca a 180 grados, a partir de ahí lo que queramos. Lo que sí es muy importante, clave, subir los codos y estar siempre alineados. Otro detalle muy común, mucha gente mete mucho peso y empieza a hacer una elevación lateral, hace el amago, subiendo con la mano más que el codo. O sea, mucha gente, ¿cuánto habéis visto? Que lo que hacen es esto, elevan la mano más que el codo. Por lo tanto, el hombro anterior, aquí lo podéis ver, es el que entra en funcionamiento. Lo que queremos es trabajar la cabeza lateral del hombro, por lo tanto, el codo, la mano y el hombro deben de estar, llegarse a estar alineados. Bajamos y subimos, como os digo, como si el peso estuviera aquí en mi mano, arriba y abajo. Entonces, intentaremos localizarlo mucho mejor ahí. Pues vamos al segundo ejercicio. Como hemos dicho, vamos a utilizar ya un press. En este caso, hemos elegido el press con mancuerna, si os parece bien. Mira, lo primero de todo es el banco. Intentar que no formes justo 90 grados, porque si no, la tensión que vais a tener en la espalda es considerable. Siempre un pelín retrasado. Si lo retrasáis mucho, por desgracia, va a empezar a trabajar el pecho, sobre todo el pecho alto. Para eso, intentar elevarlo, pero unos 80 grados, 85 grados, no menos. A medida que lo bajásemos más, más involucramos el pecho superior y quizá un poco menos el hombro. ¿Vale? Bueno, en cualquier tipo de press, habréis oído siempre el tema, ¿no? Trabajan las tres cabezas. Fijaros en una cosa. Por el detalle del hombro, de cómo lo tenemos alineado, la cabeza principal, pongamos el codo aquí, aquí o incluso atrás, la cabeza principal del hombro, cabeza anterior, media o posterior, va a ser la cabeza anterior o frontal, ¿de acuerdo? Por la posición del hombro. A partir de ahí. Dará igual que pongamos el codo más atrás o más adelante. Siempre trabajará como músculo o porción principal del hombro la cabeza anterior, ¿de acuerdo? Es cierto que si colocamos el hombro, el codo, perdón, un poquito más atrás, trabajará un poco más la cabeza media en detrimento de la cabeza anterior, pero siempre tener en cuenta que la porción principal va a ser eso, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver la ejecución. Partimos de ahí, subimos arriba y abajo, mira. Bien. Dos detalles que sí os quería comentar. Lo primero de todo, intentar que el hombro no se suba. Intenta subirlo hacia arriba cuando, a medida que subes, ahí. Si lo intentamos subir hacia arriba, estamos trabajando con otros músculos de la espalda, sobre todo el trapecio, para hacer ese movimiento. Entonces, intentar como si el peso lo tuviéramos aquí y desde aquí subimos nada más que los codos, ¿vale? La mano debería de llegar a la altura aproximadamente del oído, ¿de acuerdo? Desde ahí podemos tirar hacia arriba. ¿Qué pasa si bajamos más? Pues lógicamente el tríceps va a entrar mucho más en funcionamiento. Y como cualquier tipo de press, ya sea de pecho o de hombro, intentar no estirar del todo el brazo, o sea, siempre un poquito flexionado. No estiréis, no hagáis esto. Esto, evitarlo. La articulación del hombro sufre un montón ahí, no merece la pena, ¿vale? Entonces, siempre bajamos hasta esa altura que os estoy comentando y subimos sin estirar del todo, ¿de acuerdo? Bueno, pues como tercer ejercicio he ideado uno para el brazo. Cabeza posterior del hombro, que muchas veces esa cabeza que tenemos ahí olvidada, ¿no? Como no la vemos, pues no existe, ¿no? Ostras, y está ahí detrás. Vamos a fortalecerla porque luego de frente no se ve tanto, pero sí de lado y, por supuesto, de espalda, ¿no? Una espalda grande, fuerte, con un hombro posterior que deja que hay que desear, falta algo, ¿no? Entonces, mirad, os voy a explicar un pájaro un poco diferente, ¿vale? Es que eso me lo explicaron a mí en la escuela antigua, antigua, antigua. Entonces, lo que vamos a intentar con este movimiento es no meter tanta tensión en las piernas, intentar que el centro, que sobre todo la tensión la tengamos donde la tenemos que tener, en el hombro posterior, ¿vale? Para eso nos vamos a ayudar de una barra, más o menos situada a la altura de la cadera, un poquito más abajo, ¿vale? Y vamos a abrir los pies y nos vamos a dejar caer. Aquí Jesús os lo va a decir. Vale. Así que evitáis tener tensión en la pierna, la pierna está relajada, entonces, fijaros qué movimiento más bueno para poderlo hacer. La espalda os recomendaría siempre un poquito declinada, o sea, paralelo al suelo sería esto, declinado sería esto, ¿vale? Pues un poquito declinado. Y luego, muy importante, los hombros dejarlos muertos, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es meter el hombro hacia arriba, suelo, estamos creando tensión en la espalda. O sea, es un músculo, es un grupo muscular muy fuerte respecto al hombro posterior, por lo tanto, si queremos eso evitarlo, vamos a dejarlo caer. Fijaros las manos donde se le van, o sea, tenemos un agarre prono, entonces, muchas veces utilizamos un agarre neutro para hacerlo, por lo tanto, estamos forzando con estos músculos de aquí para girar el codo hacia adentro. Vamos a evitar eso, esa tensión en la espalda, por lo tanto, vamos a dejar los brazos muertos que nos va a llegar hasta aquí. Bueno, pues desde esa posición lo que vamos a intentar hacer es subir el codo hacia arriba sin subir los hombros, ¿vale? Vamos allá. Perfecto, muy bien, ¿vale? Bueno, esto en la realidad sería con algo más de peso, yo sé que Jesús está muy fuerte, pero fijaros una cosa, si tocáis la mano aquí, la escápula apenas se está moviendo y el esfuerzo recae sobre el hombro posterior. No sé si lo podéis ver desde ahí, como el trabajo viene aquí y mi mano está notando la espalda, la escápula, pero apenas hay movimiento de ella, o sea que genial, estamos focalizándolo donde queremos. Es lo que os decía antes, ¿para qué utilizar un peso muy grande en estos movimientos si lo que vamos a hacer es meter otro grupo muscular es que no queremos, en este caso la espalda? Como último ejercicio para hombro, hoy he ideado hacer uno específico para el hombro anterior. Podríamos haber hecho un remo al cuello para trabajar también un poquito el trapecio, el trapecio medio junto con la cabeza lateral del hombro, no estaría mal, pero bueno, como alternativa, como variante, no podemos hacer todos, pues he pensado eso. Entonces, bueno, para la elevación frontal con mancuerna, lo podemos hacer con una mancuerna, lo podemos hacer con una barra, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, muchas veces nos preguntamos el agarre, ¿no? Vemos figuras de girar la mano y cosas de estas, ¿no? Vamos a ver qué repercusión tiene sobre el hombro anterior. Fijaros que cuando él hace, fijaros cómo tiene el hombro ahora mismo con este agarre que es neutro, ¿vale? Si él ahora gira la mano y lo pone aquí, ¿os habéis dado cuenta que el hombro se le ha ido para acá? Por lo tanto, la cabeza lateral del hombro está funcionando un poquito más porque el codo está echándose hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, si vosotros hacéis este movimiento, que sepáis que ligeramente, ligeramente la cabeza media está trabajando un poco más. ¿Qué podéis hacer? Si lo queréis hacer así, cerrar un poquito más el brazo, meter el codo para adentro y desde aquí podríais hacer el mismo movimiento, ¿vale? No os recomendaría, os recomendaría que tengáis mucho cuidado cuando lo hagáis con un agarre supino, ¿por qué? Porque el codo, la articulación del codo está en una posición muy delicada y si metéis mucho peso os podéis romper en la articulación del bíceps, ¿vale? Entonces, lo que os digo, agarre supino, ojo, poco peso, si es verdad que metéis el codo hacia adentro, no habría ningún problema, lo que pasa que como hay un valgo, lo que hay aquí en el brazo, tiende la mano a tirar hacia afuera, ¿de acuerdo? Bien, muchas veces, bueno, él sube hacia arriba, como podéis ver, más o menos recto, ¿vale? ¿Qué pasa si esta mano, en vez de subir recta del todo, ligeramente la echa para afuera? Que está metiendo un poco más la cabeza media también, el codo está echándolo para acá, la cabeza lateral entra más en funcionamiento, llegando al extremo de poder hacer una elevación lateral en caso de que siguiera abriendo. ¿Qué pasa si este agarre que tiene ahora lo fuera cerrando a medida que sube? Llévalo aquí, ahí, así o así, cabeza anterior está trabajando, pero sobre todo las fibras del pectoral alto están en funcionamiento, están trabajando también en gran medida, por lo tanto, si queremos aislarlo, lo ideal sería que el hombro y el podo estuvieran alineados a medida que subamos el brazo, ¿de acuerdo? Vamos allá, Jesús, podemos hacerlo alterno, podemos hacerlo a la vez, no pasaría nada, ¿de acuerdo? movimiento de aislamiento, por lo tanto, intentar no meter mucho peso. Y fijaros en eso, el movimiento que sea de brazo, no de hombro, que el hombro se quede quieto, no suba para arriba, no se adelante y que sea el brazo el único que vayamos a subir y bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!